Vamos a Primo Verdad chicos Ok, llegamos al 11.57 en Primo Verdad Vamos a ver a quien vamos a visitar Pues aquí ya vinimos a visitar al amigazo del Primo Verdad Ya me mandaste un video, no? Si, es que yo tuve un accidente en una moto Me reventó el flexo brachial Y me fracturó en dos Entonces me reventó todos los tendones Traigo 39 clavos en el cuerpo Están en silla de ruedas Pero ya salí pues ya Estás rehabilitándote Y pues de la mano ya no me funcionó La tengo completamente Pues ya suelta Tengo hecha una tarjeta de discapacidad Me operaron hace 3 meses Me mocharon un pedazo de hueso Para amarrármelo con este músculo aquí Del hombro Entonces porque yo ya caminaba así De lado Entonces pues lo que hizo fue emparejarme el hombro Ajá Porque si me lo reventó Ya está Pues así no me No me dan trabajo Es muy difícil De repente me salgo a lavar carros O este a vender como por ejemplo ahorita playeras Hoy fuimos a limpiar una casa un señor Entonces si no me salgo Si pues tenemos que salir adelante Si Vamos a utilizar este video En vez del otro Separado con mis hijos Pues los tengo aquí Ajá Los de Campirana Y proyectos Un saludo para todos ¿Cuántos hermanos tiene Chaparrito? 9 ¿Cuántos años? ¿Cuántos hermanos? 3 Ya está ¿Y contigo? 4 Okida aquí Ya está Un saludo Chaparrito Vale Mira compita Pues así este Tienes tu propia casa Les digo tu pobre casa Así pues este Vivimos Mis tres hijos Y yo Mis cuatro hijos Y yo Y pues ahí Ahí dormimos los Los cuatro Ahora sí que atendemos ahí en el suelo Y ahí Dormimos En este cuartito Es pues donde Donde nos quedamos Donde vivimos Para cuando gustes Pues aquí tienes tu pobre casa Saludos Bueno aquí estamos ¿Cómo te llamas? Hola Ismael Para luego servidor Y el Chaparrito Dale pues Vámonos Gracias